hola qué tal amigos bueno el día de hoy les va a enseñar cómo quitar la cuenta j5 metal j7 metal que como podemos ver nos está pidiendo la cuenta entonces vamos a darle atrás atrás necesitamos desconectarnos a una red wifi y lo que vamos a hacer luego es activar el tour back presionando tres veces el botón home rápidamente y esta manera lo activamos vamos a hacer la l le vamos a ir acá donde dice configuración de tour back luego vamos a desactivar para poder movernos mejor dice exploración táctil le vamos a dar doble clic en aceptar y esa manera nos va a dejar movilizar movernos bien luego le vamos a dar aquí donde dice ayude comentarios aquí vamos a darle aquí vamos a buscar usar usar tolback para aquí vamos a bajar vamos a ir donde dice usar pestañas de chrome para móviles vamos a bajar seguir bajando seguir bajando y vamos a ir donde dice establecer la página principal la página de inicio le vamos a dar ahí aquí ya nos va a enviar a esta parte vamos a darle aquí en el vídeo vamos a ingresar en el relojito y aquí ya nos envía a youtube bueno y aquí vamos a ir acá en la parte de arriba vamos a buscar la primera aplicación esa aplicación se llama en también esa aplicación se llama la página de 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 la página que vamos a dar donde dice vemos google android 7 vamos a dar ahí y ahora vamos a bajar un poquito volvemos y bajamos y esperamos a que lo descargue mientras lo descarga vamos a buscar la otra aplicación que es un marco y lo vamos a dar en el primero normalmente lo vamos a descargar vamos a descargar y luego vamos a ir aquí a favoritos favoritos vamos a ir a historial historial de descarga y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a primero instalar esta figuración permitir y quitamos aquí esto para que nos vuelva a salir otra vez le vamos a aceptar un siguiente instalar listo entonces aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a dar finalizado y vamos a instalar esta le vamos a dar a abrir y aquí vamos a buscar en esta dice inicio inicio le vamos a dar acá inicio to wise y en la segunda le damos en la segunda le damos a prueba y aquí ya nos deja acceder a lo que es el teléfono como tal ahora vamos a ir a ajustes en ajustes vamos a ir a bloqueo de seguridad bloqueo de seguridad no vamos a ir a otros ajustes de seguridad administración del dispositivo vamos a quitar este desactivar vamos a avanzar por el tenso hasta que es la misma le damos a que vamos a ir a hacer esto vamos a ir a hacer los otros dos tres puntos y aquí vamos a buscar aplicaciones que nos vamos a encontrar aplicaciones que nos vamos a dejar a mejorar los artículos La primera administración cuenta de Google la vamos a desactivar, vamos a desactivar, vamos a dar atrás, ahora vamos a buscar por la G, Google Play Service, aparece como servicios de Google Play, entonces vamos a ir aquí, Google Play Service, vamos a desactivar, desactivar, luego, lo que vamos a hacer es que vamos a ir atrás, atrás, vamos a ir aquí a cuentas, aquí le vamos a dar cuentas, vamos a agregar una cuenta, voy a pausarlo mientras la agrego y ya vuelvo con ustedes, aquí ya ingresé mi cuenta, le van a aceptar, aquí ignoramos eso, le vamos a dar atrás, vamos a ir a aplicaciones, vamos a usar aquí a desactivadas y vamos a activar, estos servicios de Google Play lo vamos a activar, activamos, atrás, atrás, vamos a ir a bloqueo de seguridad, los ajustes, si lo queremos, aquí vamos a administración de dispositivos y vamos a activar, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestro equipo, voy a pausar mientras reinicia y ya vuelvo con ustedes, entonces aquí ya está iniciando, vamos a desactivar Torbat, vamos tres veces, desactivamos, vamos a dar iniciar, aquí ya pues inicia como nuevo, lo único que queda es que queda la cuenta que le agregamos, si después quieren pues dejarlo como sin cuenta pues se la eliminan en los ajustes en cuentas y ahí le dan eliminar o lo reiniciamos, voy a pausar mientras inicia, esto puede demorar un poco y ya vuelvo con ustedes, listo, entonces aquí ya pues como podemos ver nos dejó agregar la cuenta, entonces ya pues unos pasitos ya iniciamos acá, el equipo ya nos eliminó la cuenta, no olviden suscribirse, darle like, este es un canal en donde subimos videos de todo un poco, pero pues más a lo tecnológico, quitar cuentas y pues también otras cuestiones, vamos a esperar a que inicie, es un poco demorado estas partes, mientras ella asimila esa cuenta, pues por lo que burlamos esa otra, entonces siempre así al iniciar es un poco lento, no restaurar, es un poco, ahora no, más, 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 aceptar, aceptar, comprobando, comprobando, aquí le damos omitir, y pues aquí ya como nos dice que está realizando los últimos ajustes, y de esta manera, veamos aquí en esta flechita, omitir, omitir, y finalizar, de esta manera pues ya el equipo queda otra vez como nuevo, y pues si quieren quitarle la cuenta, lo único que hay es que ir a ajustes, cuentas y eliminamos la cuenta, vamos a dar un poco de tiempo, vamos a ver, lo único que es mucho que es que sean más, vamos a ver, lo único que es el equipo, Gracias por ver el video